La Dirección Territorial de Salud de Caldas, en colaboración con las autoridades locales, llevó a cabo una importante jornada de fumigación en las tres sedes de la Institución Educativa San Gerardo María Mayela. El objetivo principal de esta actividad fue mitigar los riesgos asociados a la transmisión del dengue en la comunidad educativa. Con el apoyo del personal de la Secretaría de Salud y de Educación, así como con el personal de bomberos del municipio de Norcasia, se ejecutó esta acción preventiva para proteger la salud de los estudiantes, docentes y personal administrativo. La fumigación se realizó de manera exhaustiva en todas las áreas de las sedes educativas, siguiendo estrictos protocolos de seguridad y utilizando productos recomendados por las autoridades sanitarias para combatir la proliferación de este mosquito transmisor del dengue. Gracias. Gracias.